Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo. Tía, perdóname, pero no veo la necesidad de ir tan lejos para internar a mi mamá en una clínica. Aquí hay muy buenas clínicas de desintoxicación, muy buenos médicos. Mamá no tiene... Tu mamá no necesita que nadie se entere de su hospitalización, Andrés. Y ella necesita de mi apoyo y de mi cuidado permanente porque sola no lo va a lograr. Tú sabes que yo vivo en Nueva York y no puedo quedarme aquí. Hay muchas razones para llevarla allá. Tía, yo sé que voy a sonar egoísta, perdóname, pero entiéndeme. Yo acabo de reencontrarme con Lola, no me quiero separar de ella. Está bien, y yo lo entiendo, Andrés. Pero lo de tu madre no puede esperar. Yo solamente te estoy pidiendo unos días para que ayudes a tu madre. No sé, no estoy hablando sino de una semana. Piénsalo, ¿sí? Y habla con tu novia. Que si ella te quiere, verdaderamente va a entender que la salud de tu madre es lo primero. No te lo dije porque no quería que te preocuparas ni que fueras a buscar al malote, ¿verdad? Pues hiciste mal en ocultármelo, tía. Yo tenía todo el derecho a saberlo. ¿A poco no hubieras ido a buscar al malote? Buenos días, le traigo de parte de la dirección del hospital. Ay, no, 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 mi hijita. Por favor, llévese eso. Si después me lo cobran como si la fruta fuera de oro. No, hombre, aquí cobran hasta por el aire que uno respira. Mire, yo que usted no me preocuparía por los gastos, señora, porque todo está siendo cubierto por el director del hospital. ¿El director del hospital? ¿Y ese quién es? Buenos días, Isabel. Buenos días. Buenos días, Lolita. ¿Puedo llamarla Lolita? Sí, 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 claro, cómo no. Ah, qué bonitas flores. Mira, tía, qué bonitas flores las que te trajo el doctor. Ajá. Qué ridícula es. ¿Para qué me traes flores, Batazaro? Ni que estuviera muerta. La verdad, yo... Vine a ver cómo seguías, Isabel. Ay, gracias. Pero yo estoy mal. Y voy a estar peor si no me dejas salir de aquí cuanto antes. Ay, ya vas a volver con el fastidio, tía. Doctor, dígale a esta vieja necia. Que hasta que no se ponga bien, usted no le dará de alta. Bueno, yo, yo... Yo... Hola. Hola, mi amor. Uy, éramos muchos y parió la abuela. Me da mucho gusto saber que está bien, señora Chabela. En mi vida tenemos que hablar, ¿sí? Sí. Un segundo. Con permiso. Eso es lo que es un maleducado. Matazanos, ¿por qué pones esa cara de menso? Oye, Isabel, ¿qué tan serios son los amores de tu sobrina con ese individuo? Ay, no. No puede ser. No puede ser. Por favor. Mi mamá está mal, Lola. Está mal. Es muy grave lo que le sucede. Tiene una depresión. Es alcohólica. Sí. Lo noté esta mañana cuando fue a mi casa. Ay, Andrés, ¿qué problema? ¿Qué vas a hacer? Mi tía Sofía es la directora del departamento de psiquiatría en el Hospital Central de Nueva York y se la quiere llevar, mi amor. Se la quiere llevar allá para tratarla y así también va a estar bajo su supervisión. Yo ni siquiera he hablado con ella. Tengo que convencerla de que se quiera hospitalizar. Y, Lola, yo tendría que llevarla personalmente. ¿Y cuándo te irías? ¿De veras? ¿No te importa que me vaya? Ay, mi amor, yo odio la idea de que te vayas. No quiero separarme de ti en un solo segundo, pero... Pero también sé que tu mamá te necesita, Andrés. ¿Sabes qué? Yo, pensando bien, tú puedes venir conmigo, mi amor. No puedo, Andrés. Mi tía Chabela está muy mal. Y no quiero dejar a mi mamá con esa vieja loca. Estoy segura que no le haría ningún caso. Ve tú, ¿sí? Interna a tu mamá cuanto antes. Pero eso sí, Andrés. Regresa pronto por mí. Ay. Bueno, yo te adoro. Mucho. Más te vale. Quise quitarme el sabor de tus besos. Con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé. Inútil fue. Y vuelvo a ti, porque mi corazón insiste. Te amo con la fuerza del viento. Te amo en la distancia y el tiempo. Te amo en la alegría y el llanto. Te amo como nadie ha de amarte. Te amo. Ya deja de tratarme como si fuera una anciana de crepita. ¿Me enervas? Te mandaron reposo absoluto, Chabela. Eso significa que no te puedes mover, solamente al baño. Esto es boquio de la piel. Ay, bueno. Espérame. ¿Quién será tú? Ay. Buenas tardes, tenga, mi distinguida soledad. Doctor, qué bueno que vino. Aquí la enferma no quiere entender que tiene que guardar reposo absoluto, ¿verdad? Qué bonitas flores. Ahorita mismo las voy a poner en un florero, ¿eh? Pase, pase, por favor. Mira las flores que te trajo el doctor Chabela. Ajá. Esas flores no eran para mí. Ni ese perfume a pachuli que te pones últimamente. Ni las frutitas ni los chocolatitos que traes. Te tengo vigilado desde hace rato. ¿Por qué te volviste loco o qué? Isabel. No, Isabel, mi nariz. Tú estás enamorado como un idiota de mi sobrina. ¿No te da vergüenza, viejo verde? Rodrigo Suárez. ¿Soy yo que se le ofrece? Soy el hijo de Laura Palacios. ¿La recuerda? Laura. Qué extraño que le haya hablado de mí. La vi la semana pasada y no se veía muy contenta de verme. Ah, ustedes se vieron hace una semana. Me imagino que se ven frecuentemente. ¿Cuál es su nombre? Daniel Santa Cruz. Mire, Daniel, no sé qué está insinuando. Pero su madre y yo no nos vemos desde hace muchos años. Hasta la semana pasada. ¿Me quiere decir qué demonios está haciendo aquí? Te prometo que no lo voy a retener mucho en Nueva York. No, Laura. No, no te preocupes. Aquí lo más importante es tu salud y tu tranquilidad. Que Dios te bendiga. Gracias por ser tan buena. Te veo ahora, mamá, ¿sí? Te amo. Ay, Lola. Me ha puesto un mundo separarme de ti, lo sabes. Pero ya, ya, ándale. Eres siempre el último en abordar. Vamos, vamos. No, mentiras. Por más que quise, no logré sustituirte. Te adoro, Andrés. Te adoro. Te amo con la fuerza del viento, te amo en la distancia y el tiempo, te amo en la alegría y el llanto, te amo tanto no sabes cuánto, te amo con mi cuerpo y mi alma, te amo como ya no se ama, te amo sin poder compararte. Te amo como nadie ha de amarte, te amo. ¿Qué pasó, Lolita? ¿Vas a llorar? No puedo, Camilo, no puedo. Nunca aprendí a llorar. Pero te juro que tengo unas ganas enormes de hacerlo. Lola, mira, Andrés solo se va por unos días. Andrés, Andrés, mi amor, no te vayas, mi amor, no te vayas, por favor, no me dejes otra vez, por favor, Andrés, no te vayas. Alguien, por favor. Mi amor, escúchame, escúchame. Por favor, alguien que abra esta puerta, por favor. Por favor, no te vayas. Gracias. Gracias.